La Iglesia de Jesucristo Esos somos todos y cada uno de nosotros, bendito Dios Los instrumentos del Señor para predicar y hablar, llevar de las grandes nuevas que Dios ha hecho en nuestra vida, bendito Dios Así que bendiga el Señor a cada uno de ustedes, quiero, bendito Dios, aleluya Compartir un pequeño tema con ustedes, bendito Dios, aleluya Quiero que busquemos en la Biblia, bendito Dios, aleluya En Isaías, bendito Dios, capítulo 40, versículo 28 en delante Bendito Dios, sean todos y bienvenidos En Isaías, capítulo 40, versículo 28 en delante, bendito Dios Bendito Dios, bendiga a estos jóvenes, guerreros Saben una cosa, que yo también soy como el Pastor Iván Me inquieta, Dios bendiga a cada uno de ustedes Orar por ustedes, bendito Dios Porque yo sé que ustedes jóvenes son instrumentos poderosos en la mano del Señor Bendito Dios, en Isaías, capítulo 40, versículo 28 en delante Bendito Dios, así que lo tiene Quiero que todos lo leamos, bendito Dios, aleluya Así que, me dicen un amén, aleluya Gloria a Dios Vamos a honrar su palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo Bendito Dios, a su letra nos dice No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece, ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento, no hay quien lo alcance Él da fuerza al cansado Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Se levantarán alas como las del águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Bendito Dios, que bueno es mi Señor, aleluya Nos enseña, bendito Dios, que los jóvenes flaquean Se cansan, caen Pero su mano está extendida, bendito Dios Para levantarlos, para fortalecerlos Para darles nuevas fuerzas como las del águila Bendito Dios, sabe que una águila, bendito Dios Se conoce como la más rápida Bendito Dios, de todos los animales que vuelan Es la águila, bendito Dios Así que eres el Dios que nos da fuerza, aleluya Y multiplica la fuerza aquel que no tiene Vamos a orar por esta palabra, bendito Dios Padre que estás en gloria, Dios Te damos gracias Señor, en esta bendita Dios Tarde Señor, nos apuesto Dios mío Santo A que demos esta palabra, Dios mío Yo te pido Señor, que me quites a mí Señor Aleluya, porque siervo inútil soy Padre, polvo soy Dios mío Yo te pido Señor, que pongas palabras En mis labios Señor, para hablar de tu grandeza Y de tu poder Bendice Señor a estos jóvenes Padre Te pido que abras el oído Dios mío Y abras su corazón Señor Para escuchar palabras tuyas Dios mío Santo Nada somos Señor, aquí el único poderoso El que cambia vida, el que sana y restaura Eres tú Jesús de Nazaret Eres tú Dios amado, que eres digno de toda gloria Y de todo poder Señor Te bendecimos, toma el control de esta enseñanza En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Pueden sentarse mis hermanos Bendito Dios, aleluya Quiero compartir un pequeño tema Bendito Dios con ustedes Bendito Dios, antes de que yo Bendito Dios escogiera este tema Siempre Dios habla a nuestra vida Bendito Dios Porque uno no puede enseñar Si uno primeramente Bendito Dios Dios no habla a nuestra vida ¿Cuántos saben que nuestro Dios habla? Él habla por el Espíritu Santo a nuestra vida Bendito Dios Mi reflexión de esta tarde es para ustedes Bendito Dios Aunque todos te abandonen Dios nunca te va a abandonar Aunque todos te dejaren Aunque todos te abandonaren Bendito Dios Nunca Dios te va a dejar Nunca te va a apartar de ti Solamente si tú Bendito Dios, aleluya Lo apartas a Él Pero de lo contrario Él siempre va a estar contigo Porque ha prometido Estar con nosotros Bendito Dios Mira lo que dice Salmos Bendito Dios 27.10 Bendito Dios Mira su palabra Es lo que dice Bendito Dios Aunque mi padre y mi madre me dejare Con todo Jehová me recogerá Bendito Dios Ustedes saben ¿Qué significa eso? No solamente está hablando De nuestros padres físicos No solamente se refiere A que mi padre o mi madre me abandone Sino que también se refiere A tus amigos A tus familiares A todo Generalizando todo aquello Bendito Dios Que está a tu lado Bendito Dios Bendito Dios Déjame contarte algo Bendito Dios Cuando yo me convertí Era joven Bendito Dios Te estoy hablando Casi de ocho Ocho años atrás Sabes que Bendito Dios Aleluya Para un joven Se dice que es difícil Servirle al Señor Pero tampoco es imposible Bendito Dios Sabes que Bendito Dios Yo andaba en mi juventud En delitos Deleites Aleluya Bendito Dios Yo tenía algún grupito De amigos De compañeros De toda la vida Bendito Dios Que salíamos A parrandear Se podrá decir así A discotecas A todos los deleites Del mundo Bendito Dios Salíamos Mi rutina De toda la semana Era Los viernes Ir a echar carreras Con mis amigos Teníamos un club De competencia De carro Y Era ser al deleite De nosotros Bendito Dios De ir Los viernes A echar carreras A correr Con los autos Bendito Dios Y Y Y el sábado A la discoteca ¿Qué son esas cosas? Los placeres Que el mundo te da Bendito Dios Todo es pasajero Todo te pasa En el momento Que lo vives Te sientes bien Pero Cuando amaneces Te sientes vacío Vuelves En sí Y dice Te sientes seco Vano Que nada te satisface En el momento Que yo hacía aquellas cosas Andaba con mis amistades Mis amigos Bendito Dios Estaba ahí Era feliz Aparentemente Es el gozo Que el mundo da Bendito Dios Pero después Cuando yo Me levantaba Me levantaba seco Me levantaba vacío Y decía No le encuentro sentido A mi vida Entonces Aleluya Una mañana Bendito Dios Dios tocó mi corazón Bendito Dios Hablo a mi vida Tal vez por las oraciones De tu padre De tu madre O de cualquier hermano Que está orando Y pidiendo por ti Dios Con su misericordia Nos alcanza Una mañana Me levanté Bendito Dios Y le entregué El corazón a Cristo Dije yo Señor Yo no sé Bendito Dios ¿Qué pasa dentro de mí? Una mañana Que me le había levantado Amanecer domingo Que había ido A la discoteca Bendito Dios A emborracharme A pasarla bien Con mis amigos Supuestamente Amanecí Yo Sin deseo Sin ánimo Que nada Le encontraba Le encontraba Sentido A mi vida Eso es lo que Los jóvenes del mundo Sienten Porque ustedes Lo ven en la escuela Lo ven en el mundo Lo ven felices Pero no Déjame decirte Que hay un vacío Enorme en ellos Bendito Dios Que en el momento Nada más que están Ahí Bendito Dios Se sienten felices Aparentemente Pero cuando Se levantan El día siguiente Se levantan así Sin deseo De vivir Lo que el enemigo Le dice a ellos Es Tú no vales nada Bendito Dios Atercas con tu vida Entonces Sabes que yo Le entregué Mi corazón a Cristo Me convertí a Cristo Y yo Dije Le voy a hablar A mis amigos De Cristo Jesús Sabes una cosa Oraba Ayunaba Por mis amigos Y todos Me dieron la espalda El mejor amigo Que yo tenía Se llama William Él y yo Éramos Los líderes Se podrá decir Del grupo que teníamos Porque era De todos los viernes A echar carrera A competir Uno de ellos Tuvo un accidente En una moto Se quedó Dos meses Bendito Dios En el hospital Tuvieron que sacarle Carne De su cadera Para ponerle En la mano Bendito Dios Yo le hablaba De Cristo Él es cubano Déjame decirte Que Bendito Dios Estuvo un tremendo Accidente En la moto Bendito Dios Yendo para Elizabeth En competición Y estuvo Casi entre la vida Y la muerte Pero su misericordia Lo alcanzó Y otro de ellos También tuvo Un tremendo accidente En un carro Echando carrera Ese pasó Casi tres meses En coma Los médicos Lo daban Por muerto Yo seguía orando Bendito Dios Todos ellos Cuando yo Me fui A decirles Ahora soy cristiano No Me dijeron Estás loco Eso no es Para nosotros Eso es aburrido Y sabes una cosa Me dolió mucho Que el mejor amigo mío Que El que Siempre convivía conmigo Y el que todo Me decía Y me apoyaba Si Me decía Está bien Yo te apoyo En todo lo que hagamos Bendito Dios Él Más que todo Me dolió Cuando me dijo Estás loco amigo Me dijo A mí no me hables de Cristo Eso no es para mí Me dio la mano Y me dijo Te deseo que te vaya bien Y yo le dije William No me digas eso Le entregué el corazón A Cristo Y yo sé Que Dios vive Y él Ha cambiado mi vida Y me dijo No amigo Eso no es para mí Te deseo que te vaya bien Me dice Y si nos vemos por ahí Y nos saludamos de lejos Déjame decirte Que yo Todavía Sigo orando por él Y me doy cuenta Que no es en el tiempo mío Pero sigo clamando Y orando por él Que Dios tenga misericordia Y lo traiga aquí Bendito Dios Pero yo sé Que Dios Ora en su tiempo Sabemos que Nosotros oramos Y clamamos por nuestros amigos Y me dijo Él En esta palabra Me dijo El cristianismo No es para mí Yo te deseo Que te vaya bien Me dijo Y Y de verdad Me dice Yo no creo Que tú Este Te doy Me dijo Cuatro años Cuando más tres Y te voy a A tener de nuevo aquí Haciendo carreras Me dice Y competiendo Bendito Dios Ahí viviendo La vida de antes Le dijeron No Yo sé que si me agarro De Dios Le dije yo Yo voy a seguir adelante Entonces ¿Qué te quiero decir con esto? Que al que tus padres Y tus madres te dejen Dios nunca te va a dejar Porque a mí me dolieron mucho Que todos mis amigos Me voltearon la espalda En los amigos del mundo Déjame decirte Que muchos de ellos Se convirtieron a Cristo Tal vez por mi oración Tal vez por mi petición Muchos de ellos Llegaron Se fueron para otra iglesia Pero mi 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 victoria es que Que estén ahí Aunque no estén en esta iglesia Pero Que le hayan entregado La vida a Jesucristo Otros de ellos No sé de su vida Pero yo sigo orando por ellos Que yo sé que Dios Va a ser Un milagro en su vida Y que yo te quiero decir con eso Entonces Si tu padre Tu madre O tus hermanos O tus amigos Te abandonan Dios nunca te va a dejar Dios va a estar contigo Porque a mí En lo físico En lo humano Me dolió Que los amigos De toda la vida Me dieron la espalda Me dieron la espalda Y parece que Puede ser aburrido Lo que te estoy contando Pero es verifico Porque yo sé que Los jóvenes Tienen su mentalidad Party Carreras de carros Ese hueco Que había en mi corazón Pero cuando vino Dios Me llenó Y me cambió Tampoco fui Restaurando mi vida Me ha juntado Mi esposa Pero bendito Dios Aleluya No fue fácil Un empezar nuevo Pero tampoco fue difícil Porque yo sabía Que había un Dios De poder Había un Dios Grande Que nunca me iba a dejar Así que mi hermano Aleluya Mira lo que dice Juan 14 15 17 Bendito Dios Acuérdate No olvides el tema Aunque todos te dejaren Dios Nunca te va a dejar Bendito Dios En Juan 14 15 17 Dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora en vosotros Y está en vosotros Bendito Dios Nosotros Los cristianos Conocemos ese Espíritu Que es Dios Los del mundo No lo conocen Pero nosotros Lo conocemos Porque mora en nosotros Yo les hablaba A mis amigos de Cristo Ellos se burlaban Pero bendito Dios Yo sabía Que no eran ellos Era el enemigo Bendito Dios Aleluya Para traerme desánimo a mí Pero bendito Dios Porque ellos En el mundo No conocen esta vida Que Dios Nos da a nosotros Por eso El Espíritu Que en nosotros Habita Es el Espíritu De verdad El Espíritu Bendito Dios Que nos consuela El Espíritu Santo de Dios El Espíritu De verdad Dice la palabra Bendito Dios Así que como yo les digo Mis jóvenes Ustedes En las manos de Dios Son Realmente Una explosión Para impartir Para hablar La palabra de Dios ¿Sabes por qué El diablo Ataca tanto A los jóvenes? Bendito Dios Yo me he dado cuenta En mi poco caminar De ser cristiano De 8 A 8 O 9 años Sabes que el enemigo Ataca a la juventud Porque saben Que ustedes Bendito Dios Cuando se meten con Dios Cuando están con Dios Son una verdaderamente Dinamita Hablando del amor de Cristo Bendito Dios Y eso Al diablo Le tiembla Porque sabes que No hay cosa más grande Que conmueva Ver a un joven Lleno del Espíritu Santo Sabes que yo pongo A veces en el internet Predica de jóvenes Y esos jóvenes Me hacen llorar Porque cuando esos jóvenes Hablan Y predican De la palabra de Dios Créeme que Tocan el corazón Porque un joven Lleno del Espíritu Santo Quebranta Bendito Dios Con el Espíritu de Dios Cadena Porque Dios Lo usa Y eso el diablo No le gusta ¿Por qué? Porque le arrebata Las almas a él Bendito Dios ¿Qué es lo que trae Bendito Dios El diablo A la juventud? Trae nada más Perdición ¿Saben que yo trabajo Para una universidad En Nueva York Que se llama NYU No sé si ustedes La han escuchado Mencionar Yo trabajo Para esa universidad Llevando Todos los útiles Que ellos Usan Y yo veo La perdición Que hay En muchos De esos jóvenes Lo de ellos Es Spring Break Farranda Todo Como en cualquier Otra universidad Se ve Y veo Aquello Bendito Dios Que ellos hacen Porque yo estoy ahí Pasando y viendo Pero también veo Jóvenes apartados ¿Sabes que yo Cuando veo Jóvenes apartados En mi mente digo Este es un hijo de Dios Porque ¿Sabes una cosa? Cuando Dios Viene a tu vida Dios te sella Con el Espíritu Santo Y tú Lo que tú reflejas Es diferente A los del mundo ¿Sabían eso? Que cuando tú Vienes a los pies De Cristo Dios te transforma Y Dios te sella Con el Espíritu Santo Tu vida cambia Y tu rostro Y tu rostro también Se refleja Entre las más personas Que habitan En ese lugar Y yo veo La perdición De los otros jóvenes Fumando Y bebiendo Ahí cuando ellos Hacen paris Y todo Pero también veo Un grupo apartado Veo un grupo Allá sentado Leyendo un libro Bendito Dios No se dejan Arrastrar por el pecado Y eso es lo que quiere Dios de nosotros De los jóvenes De todo Porque Dios Es un Dios Un Dios General Jóvenes Niños Adultos Ancianos Dios Nos ama Por igual a todos Y yo digo Dios Ese joven Sin duda A lo mejor Debe ser un hijo Tuyo Porque otros Pasaron una experiencia Inolvidable Bendito Dios Aleluya Yo les dije A cada uno de ellos Yo estoy orando Por ustedes Como les repito Dos o tres Se convirtieron a Cristo Los otros Todavía Los tengo en oración Bendito Dios Unos se mudaron Para otros estados Otros están aquí Pero mi Mi anhelo es Que todos Le sirvan a ellos Porque bendito Dios Yo sé que Dios Él Tiene el poder Para transformar A cada uno de ustedes Mira lo que dice El Salmo 68 6 Dice Dios hace Habitar En familia A los desamparados Saca a los cautivos A prosperidad Más a los rebeldes Habita En tierra seca Dios Nos hace habitar Aquí como estamos En familia Todos nosotros Somos Familia En Cristo Jesús Cuando nosotros Nos encontramos Tristes Solos Bendito Dios Que A lo mejor Tal vez No tenemos La confianza De contarle A nuestros padres Bendito Dios Lo que nos pasa Yo te digo Dobla rodillas Dios Él está contigo Dios es un Dios Aleluya De poder Que no importa Lo que estés pasando No importa La tristeza Que estés llevando No importa Lo que estés Emprendiendo Lo que estés viviendo Dios Te va a dar Dios te va a dar Ese consuelo Dios te va a hablar A ti Y te va a decir Bendito Dios Lo que tú tienes que hacer Pero hay que sí Buscarle a él Bendito Dios Y decirle Dios Ayúdame Porque yo sé Y contricto Y decirle Dios Ayúdame Sácame de este De este Cayo De su salida Ayúdame Bendito Dios A llevar Las cargas Que yo no puedo Te las deposito A ti Eres tú El que me va a ayudar Dios Escucha tu oración Bendito Dios Yo me sentí triste Como les decía Cuando todos Me voltearon la espalda Bendito Dios Me consolaba Orando por ellos Bendito Dios Porque sabía Que eran mis amigos De toda la vida ¿Entiendes? Y entonces Para ellos En su mundo Era esto aburrido Pero los que llegaron Y me dijeron Gracias Por orar por mí Esa es la recompensa Que Dios Nos da A orar Uno por cada otro Aquel que está desanimado Dale consuelo Y animarlo Dios es así Mis hermanos Así que Si tú A veces No tienes La confianza De hablar Con tus padres físicos Bendito Dios Que te está Robando el gozo O a lo mejor No tienes Aleluya Esa confianza Pídesele a Dios Dios nunca Bendito Dios Te va a dejar solo Él va a estar contigo En todo lo que tú Emprendas Pero dile Señor Háblame Yo le decía a mi Dios Cuando yo quería Regresar al mundo Porque si En mi juventud En mi carne Yo quería volver Porque me llamaban Los amigos Mira que vamos para allá No es fácil Pero tampoco es imposible Porque Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros Créeme Que nada Bendito Dios Te puede separar Del amor de Dios En mi humanidad En mi carne Me sentía débil Me sentía Quizás Por ponerlo a decir Con deseo De irme donde estaban ellos Porque sabía Que esas cosas Bendito Dios Yo las hacía Bendito Dios En mi otra vida Pero también Había algo entre mí Que me decía No No lo hagas Eso Tú sabes que es pasajero Pero lo que yo te ofrezco Es verdadero Y es eterno Solo Dios Solamente Dios Aleluya Lo que te ofrece Es realmente Eterno y verdadero Bendito Dios Yo le decía al Señor En mis oraciones Dios Háblame Cuando veas que estoy mal Dime Ayúdame Consuélame Dame fuerza Dame valor Para seguir adelante Bendito Dios Yo todavía no estaba Con mi esposa Bendito Dios Yo estaba Bendito Dios Como quien dice Ella por allá Yo por acá Y ella seguía orando Por mí Pero cuando Dios Llega a mi vida Y me transformó Yo dije Ahora voy a Bendito Dios A servirte Y agradarte ¿Cómo le podemos Agradar al Señor? Haciendo la voluntad De Él Yo no te lo voy a decir Dios te bendiga Y te amo En Cristo Jesús Así que Un amigo hermanos Jóvenes Como yo les digo A veces A veces nosotros Por Quizás por Por temor O miedo No le contamos A nuestros padres Lo que hacemos O lo que queremos Hacer Yo Ustedes saben Yo tengo un niño De 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 10 años 11 años Bendito Dios Él no tiene confianza Conmigo Yo trato de ganármelo Y decirle Comparte conmigo Háblame ¿Cómo te va a la escuela? Pero él no me tiene Confianza Pero yo me voy a veces A compartir con él Al campo O hablar con él O Y compartir con él Pero él tiene más confianza A su mamá Y yo le digo Mira En la escuela Te van a hablar de esto Te van a decir esto Y cuando Yo empiezo por ahí Él me esquiva No 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 tiene esa confianza Entonces A veces así somos nosotros No confiamos a veces En los padres O que O pensamos que nos van Ah ya viene mi papá A decirme esto Y así me lo otro Pero no Sabes que un padre Nunca desea lo malo para ti Cuando un padre Y una madre Están en los caminos del señor Él siempre Va a darte a ti Una palabra de aliento Una palabra de restauración Bendito Dios Y te desea lo mejor Pero cuando no conocen de Cristo Es también instrumento Para perdición tuya Bendito Dios Y entonces El señor le dijo A sus discípulos Ya no los voy a llamar Hermanos Los voy a llamar amigos ¿Para qué? Para que ellos tuvieran Esa confianza Porque a veces Tenemos mala confianza De comentarle las cosas A los amigos Que a veces A un líder O a un pastor Que ese nunca Bendito Dios Va a andar divulgando Lo que tú le comentes O lo que tú Le quieras decir Bendito Dios A un amigo Bendito Dios Que no conoce de Cristo Lo que puedes hacer Es reírse de ti O después comentarlo O decirlo Bendito Dios Que es lo que te está pasando Pero cuando tú vienes Y le comentas las cosas A un amigo verdadero A un hermano verdadero Lo que va a salir De la boca De esa persona Es una palabra Es una palabra De restauración Una palabra De edificación Y decirte Ora Yo te voy a ayudar Para que ore Para que todo lo que Estés pasando Y todo el temor Que tenga Venga Dios Y te diga Lo que hacer Eso Bendito Dios Debemos de hacer Nosotros Cuando nos sintamos En determinado momento A veces Que nos pasa A veces Tenemos miedo Temor De hablar De contar Pero Mi consejo es Que no Busques los amigos Del mundo A comentar Todo lo que Está pasando Acércate a un hermano Un amigo Que conozca de Cristo Que lo veas Bendito Dios Espiritual O a tu líder A tu maestro Al pastor Él nunca Te va A echar en cara Lo que estás haciendo De él va a salir Un consejo Para que Para restauración Y para edificación De tu vida Así que Mucho cuidado Joven A quien tú Le vas a contar Las cosas Y si no Quieres hablar Vete de rodillas Vete de rodillas Y dile Espíritu Santo De Dios Háblame Yo sé que tú Eres real Yo sé que tú Tienes poder Para ayudarme Para restaurarme Para levantarme Ayúdame a vencer Todo deseo De la carne Porque si Bendito Dios Batallamos Luchamos Con todas esas cosas Pero hay un Dios Que tiene el poder Para bendito Dios Corregirte Y decirte Lo que estás haciendo Que está mal Y está bien Dios Habla nuestra vida Él es el único Que tiene el poder Para hacerlo Recapacitar De todo aquello Que no le agrada A él Solamente Dios Mira lo que dice En Juan Dieciséis Treinta y dos Treinta y tres No me he salido Del tema No lo quiero aburrir Bendito Dios Ya estoy terminando Bendito Dios En Juan Dieciséis Treinta y dos Treinta y tres Dice He aquí La hora viene Y ha venido Ya Ya en que seréis Esparcidos Cada uno Por su Fusulado Y me dejaréis Solo más No estoy Solo porque El Espíritu Está conmigo Estas cosas He hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo ¿Qué nos quiere decir Con eso? Aleluya Que todos En el mundo Vamos a tener Aflicciones De todas Maneras Aflicciones Vamos a tener De todo En el mundo Bendito Dios Pero que te dice Dios Que Él va a estar Que Él va a estar con nosotros Él va a estar con nosotros Caminar con nosotros Ir con nosotros Vamos a tener Aflicciones Vamos a ser atacados Vamos a ser Bendito Dios Vituperados Calumniados Perseguidos En determinada manera Pero Dios Es el que está con nosotros Y dice su palabra Bendito Dios Vas a tener Aflicciones Sí Vas a tener Bendito Dios Luchas Sí Vas a tener Desánimo Sí Vas a tener Bendito Dios Pasiones Deshonestas Como tú lo quieras llamar Sí Somos humanos Pero confía en mí Dice el Señor Yo he vencido Al mundo Yo puedo vencer Todo aquello Que te está Bendito Dios Robando el gozo Todo aquello Que te está apartando De Él Él Te puede quitar Todo eso Dios Solamente Dios Ninguno Bendito Dios Él es el que rompe cadena Él es el que sana Al enfermo Él es el que nos da La vida Que cuando tú Ya no tienes fuerza Que cuando tú Ya no quieres seguir Dios te levanta Y te restaura Solamente confía en Él Cree en Él Y Él va a estar ahí En el momento Que tú ya no puedes En mi vida Cuando yo me convertí Vinieron aflicciones Vinieron Vinieron Aleluya Ataques del enemigo Vinieron Deseos de ya no seguir Pero yo me fortalecía Diciéndole Dios Háblame Ayúdame a seguir Corrígeme Cuando ya no quieras seguir Habla mi vida Porque yo no quiero volver atrás Así tenemos que orar Cuando nosotros Bendito Dios Aleluya Estamos siendo atacados Estamos siendo perseguidos Póste entre rodillas Habla con Dios Habla con Dios Y Él te va a fortalecer Él te va a dar esa fuerza Para seguir adelante Yo sé que bendito Dios Los jóvenes Bendito Dios Son atacados De muchas maneras Bendito Dios Y a veces Veemos En el mundo Que todas aquellas cosas Que pasan Son deleites Pero como te dije Son deleites Nada más Fisticios Momentáneos Pero lo que Dios Te ofrece Es eterno Solamente Él Bendito Dios Aleluya Para terminar Mira Dice Hebreos 13 5 y 6 Sea vuestro Costumbre Sin avaricia Contante Con lo que tenéis Ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré No te dejaré Dice De manera que Podemos Decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que el hombre Me pueda hacer ¿Quién es Nuestro ayudador? Dios Él es el que nota La fuerza Él es el que nos fortalece Solamente Él Bendito Dios Mi amigo Mi papá Mis hermanos Nada pueden hacer Con nosotros Y déjame decirte Que también Nuestros maestros Los pastores Nada Nadia Nada puede hacer Nada por ti Podemos orar Pero tú Bendito Dios Tienes que poner De tu parte Porque espiritualmente No te podemos ayudar Lo que sí podemos Es orar por ti Para que Dios te guarde Para que Dios te bendiga Pero humanamente Y espiritualmente No te podemos ayudar Solamente Nada más doblar rodillas Y decirle Señor Bendice a mi hermano Bendice a este hobby Dale fuerza Dale fortaleza Bendito Dios Orar nada más Por ti Por mí Pero en lo espiritual Eres tú Que tienes que poner De tu parte Eres tú Que tienes que Bendito Dios Ponerte tu parte De decirle Señor Ayúdame Con aquello que no puedo Cambiar ni dejar Dios Dios Va a estar contigo Acuérdate Aunque todos te abandonen Dios nunca te va a abandonar Bendito Dios Aleluya Y cierro con esto ¿Sabes qué? ¿Sabes? Que yo cuando estaba En El Salvador Sin ser cristiano Hubo un versículo Que yo leí En un acto justo Que me tocó el corazón Perdón Perdónen que me tomé Todo el tiempo Pero Bendito Dios Lo que me movió a mí Y tocó mi corazón Que decía Bendito Dios Y sin ser cristiano Decía en ese acto justo Aunque el mundo Te falle Aunque tus hermanos Y tus padres Te fallen Pero yo conozco De alguien Que nunca te va a fallar Jesús de Nazaret Ven a Él Y eso Cambió mi vida Desde que yo leí Ese versículo Hasta aquí ha sido Mi enseñanza Perdónenme Pero cuando Dios Habla Él sabe Porque lo hace Dios me lo bendiga Hermano Nelcito